Hola fanáticos, la noticia de hoy es que PlayStation 5 y Xbox Scarlett aprovecharán las redes neuronales. Los rumores, filtraciones y noticias alrededor de la nueva generación de consolas de Microsoft y Sony no para y es constante este año 2019. Hace poco comentaba la noticia de los movimientos de Sony en relación a la nueva PlayStation 5 y hace también poco comentaba de que AMD confirmaba que estaban trabajando con Microsoft en sus nuevas consolas. El avance de las consolas en cada generación se ve en los aspectos de hardware, añadiendo más memoria RAM, mejores CPUs o eligiendo componentes más eficientes. Si bien sabemos que la próxima generación de Xbox y PlayStation añadirán mejores gráficos a la ecuación de su propuesta, la pregunta es ¿qué nos ofrecerán además de eso? Según varios expertos, el aumento de rendimiento de las nuevas consolas podrían traernos los primeros modelos de consolas que cuenten con un revolucionario modelo computacional de las redes neuronales artificiales. Para el que no lo sepa, las redes neuronales artificiales es un modelo que imita las conexiones de las neuronas de los seres vivos de forma artificial, ofreciendo mejores respuestas y simulaciones en el caso de los videojuegos, o sea, juegos más realistas y adaptados a los hábitos del jugador. Hoy día ya se estaban utilizando en la telefonía móvil. Ciertos modelos de teléfonos de smartphone ya usan una versión de esto gracias a la nueva generación de procesadores. Los teléfonos aprenden las rutinas del usuario y gestionan de una forma u otra según las aplicaciones más usadas. Esto dirigido a los juegos haría que los juegos aprendieran de tu forma de jugar para que el juego fuera evolucionando la historia y se adaptara a ti. Por ejemplo, un juego como Assassin's Creed, el juego aprenderá la forma en la que haces determinadas tareas, como misiones y cosas así, y se adaptará a la manera en la que juegas. Así cuando el juego detecte o aprenda el momento en el que te estás aburriendo o te vas a aburrir, podría generar algo nuevo o divertido en ese preciso instante y eso sería bastante increíble. En la actual generación de consola no hay ninguna CPU que sea capaz de manejar este tipo de redes neuronales de forma correcta, pero en la próxima generación sí tendrá la capacidad suficiente en términos de rendimiento para ello, dando a los creadores bastantes opciones para poder hacer funcionar estas redes neuronales. Es algo que tarde o temprano estará presente en los juegos, así que al tiempo, porque todo llegará. Bueno, hasta aquí la noticia, bye bye, acordaros de suscribiros, comentar y darle a me gusta.